Las 5 de hoy San Diego, bueno, pues encuerado y jalándole el pescuezo al gallo Bueno, dicen que no traía drogas, como os decía, tampoco estaba bajo la influencia del alcohol Sino que, bueno, pues era por todo el estrés que le causó Todas las críticas que le han llovido por este video de Connie 2012 En Texas hay una cárcel, bueno, que puede ser una cárcel modelo Donde van a encerrar a todas las personas indocumentadas Pero en esa cárcel tienen acceso a comida saludable Gimnasio, biblioteca e internet Por si fuera poco Y obviamente ya los críticos están así enfurecidos Porque, ¿cómo los van a tratar bien a los indocumentados? Pero qué bueno Pues ya le pusieron cargos a Julio César Chávez Jr. por andar manejando bien jarra Aquí en Los Ángeles, eso pasó hace como dos meses Y ya está en juicio aquí en Los Ángeles Y la número 1 de las 5 de hoy, la mejor Está como chisme, pero uno nunca sabe Analistas en México aseguran que la visita del Papa a Benedicto XVI No es una visita casual, es una visita con fines políticos ¿Qué querrán decir con eso? Bueno, ya sabes, escúchame todas las mañanas aquí en Éxitos 93.9 Soy el inútil de Colo Barrera Solo lo encuentras con Colo De lunes a sábado De 5 a 10 de la mañana